Esta es la historia de un sábado No importa qué mes Y un hombre sentado al piano No importa qué viejo café Tu alma suele tiembla a las manos Apestando entre humo y sudor Y se alarga a soltarla del álbum a dos Colviendo su eterna canción ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! Pero otra vez que he cont работать Sabes que me siento bien Es tan triste la noche que tu canción Sabe a derrotar y a miel Cada vez que despejó de la calle Tiene ruedas por la piel Se entienden los ojos y su niña Tiene ruedas por la piel Pero siempre hay borrachos como más Que no recuerdan quién fue El más joven maestro al piano Perdido por tu mente La, 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 la La, 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 la Ella siempre tenía muchas raíces Que pudieran sus alas volar Y en la caula medida la vida se le iba Y quiso sus fuerzas probar No la mente que le da los pasos Al que nunca desea sumar Pero retos con curia golpea el viento Unos le han visto La Sara, guapa La, 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 la La, 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 la No Monster,법al dumping Me siento bien, el tan triste de la noche es que tu canción sabe a la rata también. ¡Venga, ya queda menos! ¡A ver, guapa! No te pillas ahora, no te pillas. Y como oigo por diferentes sitios, impresionante, ¿verdad que sí?